En la Escuela Laura Vicuña de Valdivia, el Ceremi de Educación Carlos Crot, junto con la directora regional de la Superintendencia de Educación Escolar Ana Victoria Ahumada, lanzaron el Día de la Escuela Segura, una jornada de puertas abiertas que deberán realizar todos los colegios del país el primer semestre de cada año, para que los padres y apoderados conozcan las instalaciones y protocolos que tienen los colegios ante situaciones de riesgo como abusos sexuales y maltrato escolar. Luego de realizar un recorrido con un grupo de apoderados para saber en qué deben fijarse en el establecimiento de sus hijos, el Ceremi Crot afirmó que para lograr un ambiente más seguro es necesario que todos los actores de la comunidad educativa sean protagonistas. Junto a la Superintendente de Educación, que es la encargada de fiscalizar los establecimientos, estamos realizando una visita a un colegio que pudiera ser emblemático porque es uno de los colegios que tiene menos complicaciones y ponerlo como ejemplo en lo que significa este plan de Escuela Segura. La idea es un día de puertas abiertas donde participan los padres y apoderados, en conjunto con los alumnos, con los profesores, para tomar conocimiento del entorno en el que está ubicado su colegio, la seguridad que ofrece, las situaciones de riesgo que pudieran detectarse y además tomar conocimiento de las normativas internas del colegio, los manuales de convivencia y cuáles son los protocolos que existen en base a posibles casos de bullying o de acoso sexual. El Ministerio de Educación está entregando el manual MISOL, elaborado junto a la UNICEF, en la cual se establece orientación preventiva ante este tipo de situaciones. En total se repartirán 12.500 libros en escuelas y jardines infantiles. Además se está repartiendo en un sobre trípticos informativos con las medidas de Escuela Segura y trípticos para prevenir y proteger el abuso sexual infantil. También está disponible la página web www.escuelasegura.mineduc.cl toda la información necesaria para que profesores, padres y alumnos puedan prevenir las situaciones de riesgos a las que día a día se enfrentan los niños.